Hola muchachos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy llegamos con un nuevo video para ustedes. Hoy les presentamos un nuevo video que vamos a cuspar el lava. Cuspar o Jaimar, que lo dicen en otros lugares. En otros lugares, no sé cómo lo llaman. Colabóranos con comentarios, colabóranos con me gusta, compartir, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y así entregarles más videos, así nos animen a hacer más videos. Nos encuentran en YouTube con Producciones y en Cito Gomes. Gracias de antemano a todos ustedes. Estamos aquí, vamos a hacer un video grande, sacando las llavitas. Aquí con mi sobrino, el jodido, trabajando. Ahí los voy a entregar más videos, más aventuras a todos ustedes. A la vez. Que cansado. Es... Pero, mira, yo siguen trabajando. está duro la tierra está duro la tierra Anan pues... Anan pues que esta a cante esté aquí Anan pues ataca No, no, no. No, no, no. Ahhhh No, no, no. No, 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 no No, no. Ahhhh No, no. También síguenos en nuestra página, como nos encuentras como Santusha, dale me gusta y síguenos. Y a seguir compartiendo, así para que nos anime a subir más videos, más aventuras para todos ustedes. ¡Aquí está! 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 ¡Déjame! ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Nada 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 ¡Mío! ¡Aquí te voy a probar! ¡Let's go! ¡Mío! Bien muchachos, aquí también me enteraron las herramientas más grandes Las dos de mis sobrinas herramientas en el mapa olímpico Y aquí con mis hermanos... ¡Está acabando ya! ¡Aquí es para el lado!